Por tu madurez, por tu gran entrega en el Señor, en venir, hermano, en no temer, porque el miedo, hermano, es un lazo, el miedo paraliza a las personas, las naciones están paralizadas, los gobiernos están paralizados, no saben lo que hacer porque no tienen la vacuna, no saben lo que hacer. Ese es el cumplimiento de Mateo 24 que dice, Jesús dijo, es el principio del valor. Jesús dijo en Lucas 21, las naciones desmayarían delante de la expectativa de las cosas que sobrevendrían. La gente está en un pánico terrible, los mercados están vacíos, están comprando agua, comida, y esto no es nada comparado a la gran terapia, cuando en un solo día, si usted ha estudiado la escritura, un solo día, el gran terapia que va a venir va a matar dos mil millones de personas, o sea, dos billones de personas en un solo día. ¿Usted puede tener idea lo que los alcaldes, los gobernadores, lo que los presidentes van a poder enterrar dos billones de personas en una semana más? Ese mundo no tiene idea de lo que viene, pero tú y yo no vamos a estar aquí, tú y yo estaremos eternamente con Cristo, porque Jesús ya habrá venido. Ese es el principio de los dolores, estamos aquí todavía para el principio, pero Dios nos va a librar de la inauguración, porque la escritura dice bien claro, Dios no nos designó para el día de la ira, el día de la ira es para el mundo, la iglesia está lavada por la sangre de Jesús. Nosotros teníamos que ser purificados durante la gran oración, entonces la sangre de Jesús no tuvo ningún valor, esa doctrina no existe, nosotros nos vamos antes, porque Jesús viene antes por su pueblo a llevar su gracia. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Hay los pre-triblosanistas, los que quieren quedarse, los que quieran hermano, enjoy, enjoy, disfrútalo, no me inviten porque no voy a estar. Vamos a ponernos de pie hermanos, por favor. Quiero agradecer a nuestros hermanos que también ayer fueron en el aeropuerto, un aplauso a nuestros hermanos ahí hermano, ahí que fueron ayer. En el aeropuerto, abra tu libro conmigo hermanos, por favor. Gracias pastor, muy amable. En Hechos capítulo 14, por favor. Hechos 14, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Cuando Israel estaba en Egipto, Israel tenía menos de suficiente porque Israel era esclavo en Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, ¿y estaba dónde? En el desierto. Israel tenía solo lo suficiente. ¿Qué tenía Israel? El maná. Cuando Israel entró en la tierra prometida, en Josué capítulo 5, que por primera vez Israel comió del fruto de la tierra, Israel fue más de suficiente. Israel fue de menos de suficiente estando en Egipto. Suficiente en el desierto y más de suficiente. Cuando usted es fiel a Dios, póngase la palabra en su corazón. Aleluya. Cuando usted es fiel a Dios, en tus dones, talentos, recursos, finanzas, sea lo que Dios ha puesto en tus manos. Usted es un mayordomo, usted cuida algo que no es tuyo. O sea, tú vas a tener que dar cuenta delante de Dios, de lo que Dios le dio. Cuando usted es fiel a Dios, Él te va a bendecir, te va a prosperar, y usted va a salir de menos de suficiente. Pasará por suficiente y irá a ser más que suficiente. Porque para nosotros poder bendecir al mundo como nosotros estamos haciendo, con 64 misioneros, pagar por las cruzadas, en el instituto bíblico, es ser bendecido para bendecir. Y usted solamente puede bendecir cuando usted es bendecido. Amén. En realidad, la terminología, teológicamente hablando, está equivocada en decir, vamos a dar al Señor, porque nadie da nada a Dios. Nosotros estamos devolviendo lo que Él ya dio. Porque no podemos dar algo del cual no recibimos. Pedro dijo bien claro, lo que yo tengo, yo doy. No se puede dar lo que no se tiene. Y si tenemos, es porque hemos recibido. ¿Recibido de quién? De Dios, ¿por qué va a ser? Amén. 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 Y Él te va a bendecir y Él te va a prosperar, a ti y a tus hijos. Amén. Y Él te va a bendecir y Él va a dar tus papeles legales, Él va a dar tu ciudadanía. Si Él te trajo aquí, Él es responsable por ti. Amén. Amén. Y en ese primer día de convención, ponga esa palabra dentro de su corazón y adentro de tu espíritu. Amén. Hay una diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Amén. Amén. Allá afuera el diablo podrá estar acabando con la gente. Pero tú y yo estamos lavados en la sangre de Jesús. Amén. Hay una diferencia muy distinta, muy grande, que hace una pauta de diferencia. Los que sirve a Dios y los que no sirve a Dios. Amén. Gana. Dios está en control. Sí. Siempre al Señor. Hechos 14, por favor. Amén. Versículo 22. Vamos a leer el 19 en realidad, para que ustedes tengan una idea. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y después de no ser la imagen de aquella ciudad y de ser muchos discípulos, volvió a la lista de Iconio de Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos. Aleluya. Y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Gloria al Señor. Tenga paz. Dios está en control. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. Gloria a Dios. Gracias por lo que tú harás hoy, mañana por la mañana, por la noche, el domingo, mañana y noche. Tengo una bendición especial al pastor Juan Cabrera, su esposa del pastor Andrea, su familia, los líderes del concilio, el Señor del Olivo. Te pedimos que tú nos bendiga, nos prosperes durante esta semana. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que están en la vanguardia y hay los que están en la retaguardia. En la vanguardia, Dios reserva para los hombres y mujeres de Dios las pruebas más terribles. Porque Él sabe, así como Él dijo de Job, al diablo, has visto, mi siervo Job, no hay nada como él. Habrá un antes y un después de esta convención. Amén. Dios va a marcar una pauta, una diferencia en tu vida. Su vida nunca más será la misma después de esa convención. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, presta atención, salió, pero no estaba en la tierra prometida todavía. Estaba en el desierto, donde tú y yo estamos ahora. No estamos en el mundo, pero tampoco estamos en el cielo. Estamos en el desierto. Estamos viviendo. Estamos en la tierra. Es aquí donde toda generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb y los que nacieron de 20 años para abajo, entraron en la tierra prometida. Murieron todos, por incredulidad y desobediencia. Es aquí, en el desierto, donde Dios va a probar tu carácter, tu personalidad, tu integridad. Ahora, si usted no sobrevivir en el desierto, usted no va a entrar en la tierra prometida. Santo. Gloria a Dios. El desierto es la prueba de quién realmente somos, no los años que llevamos en la imagen. Ajá. El desierto es la fibra, es la fibra, es lo que somos. Amén. Es en el momento de pruebas y de necesidades, como ahora la nación está enfrentando, que realmente se va a ver verdaderos líderes y pastores, y aquellos hombres y mujeres que por miedo quizá, o por precaución, cancelarán sus cultos. Porque el gobierno sí, yo digo hoy, que es una emergencia nacional, pero no se cancelaron los vuelos entre Estados Unidos, no se cancelaron que usted pueda venir a un culto. Entonces aquí se va a ver, en este momento ahora, porque es en el momento de la prueba, es en la crisis, donde es forjado su carácter. No cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, alabar al Señor y darle a Él, la honra y la gloria, oh, es una maravilla, pero cuando usted está enfrentando pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedad, solo el maduro lo hace. Sí. Amén. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice que Pablo y Bernabé vinieron a confirmar los ánimos de los discípulos. Fíjense bien que ellos vinieron a confirmar los ánimos de los discípulos y acababan de apedrear a Pablo y lo dejaron como muerto. Y ellos siguieron, no pararon, sino que siguieron, porque Pablo podía haber dado la excusa. Me apedrearon. Yo no tengo fuerza física. Tendremos que cancelar las otras ciudades que tenemos que ir. Yo ya mí al pastor y consulté y dije, ¿se va a llevar a cabo? Porque muchas iglesias están cancelando sus eventos. Si se va a llevar a cabo. Si se va a llevar a cabo, yo voy. Si usted dice que no se va a llevar a cabo, y en caso de que las aerolíneas paran de volar, pues paran de volar, es algo que está fuera de nuestro control. Pero Pablo pudiera haber dicho, ya que me apedrearon, yo no seguiré por esa semana en el ministerio, quizá en el mes que viene. Vamos a cancelar las actividades. Pero usted ve, Pablo, aquí, algunos versículos después, Pablo y Barnabé confirmando los ánimos de los discípulos. Amén. Es en el momento de la prueba y de la atribución que va a salir a flote quién es usted de verdad. Sí. Porque el papel cuenta lo que usted escribe y el micrófono cuenta lo que usted habla. Ay, santo. Pero vivirlo es otra cosa. Es completamente diferente. Vivir. Como dice el dicho, del dicho al hecho, hay un trecho. Que usted tiene que caminar, proseguir, terminar. Albert Einstein, el gran científico alemán, dijo una vez sobre la crisis. Y ahora estamos enfrentando la crisis esa del coronavirus. No pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que pueda sucederle a personas y a países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, la iniciativa, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis supera a sí mismo sin quedar esperado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violentas su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina y una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es una crisis donde afloja lo mejor de cada uno de nosotros porque es en la crisis donde nosotros crecemos. Hablar de la crisis es promoverla. Callar ante la crisis es exaltar el conformismo. En vez de trabajarmos duro y hacerlo, tenemos que acabar de hablar de la crisis y de una vez por todas. Dejar la crisis que amenaza como una tragedia y luchar para vencerla y superar a nosotros mismos y superar las luchas, pruebas y tribulaciones que están delante de nosotros. Amén. Albert Einstein ¿Cuántos años atrás él dijo eso? Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Usted verá muy en breve iglesia solo tendrá un culto a través del Facebook o de la Internet porque el ministro tendrá miedo y la iglesia tendrá miedo de reunirse si la cosa no cambia. Es igual predicadores que predican sobre la sangre de Jesús y tienen guardaespaldas. Usted no cree en un apuro de eso. La sangre de Jesús tiene el poder para cuidar a los demás, pero no a ellos porque ellos tienen guardaespaldas. A mí me dispararon el día 20 de agosto de 2016 un muchacho a menos de 10 pies de distancia me disparó en Bellingham, en Washington, el estado de Washington me disparó para matar. Yo no tenía y no necesito ningún guardaespaldas. Si hubiera tenido 20 guardaespaldas la bala hubiera pasado exactamente donde tuviera que pasar. Yo no necesito guardaespaldas. Yo predico, creo, proclamo y vivo y confío en la sangre de Jesús que es poderosa para guardarme, que es poderosa para darme la victoria y es poderosa para darme a mí lo que es la victoria. Yo no puedo predicar una cosa y vivir otra. Yo tengo que creer. Si hoy están en lugares peligrosísimos, países árabes, musulmanes, países comunistas, países totalitarios, países hindúes, yo ya estuve en una cárcel por Cristo y han intentado eliminar nuestra comida, ahora vas a tener miedo de un virus que te va a contaminar. Jesús dijo bien claro en Juan 14, 27, no se estuve el corazón. Tengáis paz, no tengas miedo. El miedo es un lazo. El miedo paraliza. ¿Por qué un perrito corre atrás de una persona? ¿Por qué él huele la adrenalina que suelta el cuerpo? Cuando la persona tiene miedo, corre y al soltar la adrenalina que transpira por los poros del cuerpo, el perro huele porque tiene un olfato extraordinario y él sabe que usted tiene miedo. Cuando usted huye, él huele porque él sabe que usted tiene miedo. Jesús en el huerto del Getsemaní enfrentó la cruz. Los discípulos no pudieron orar una hora con él, pero él enfrentó la cruz. Él no pospuso para una otra oportunidad o un otro día. Le digo, Padre, si es posible, pasa de mí, pero si no es posible, que sea hecha tu voluntad. Amén. Dios de frente. No era de Jalisco, no se dejó, pero no se dejó. No se dejó. Es en el momento de luchas y pruebas y necesidades que sale a flote quién somos en realidad. personas pueden hacer, saltar, gritar, aplaudir. Predicadores pueden predicar lo que quieran, pero es en el momento de la prueba que Dios realmente separa las ovejas de los cabritos. Es en la prueba. Es ahora. Es en la tribulación. Le dieron a Pablo como muerto. Él pudiera haber añadido, suspendido las otras ciudades que tenían que ir para un mejor tiempo. Pudiera haber dado la excusa, mi cuerpo me duele. Sin embargo, la Biblia dice que llegó en la próxima ciudad y confirmando los ánimos de los hijos. Yo vengo a confirmar los ánimos tuyos y a decir no temas el coronavirus. Teme a Dios. No temas el coronavirus y ningún virus. No tengas miedo. Toma las precauciones que usted tiene que hacer. Las precauciones que las autoridades le han dicho. Lave las manos y mantengo a la distancia de una persona que como ¿cómo se dice? Estornuda. Estornuda. Sí, estornuda. Cosas así, cosas básicas y mínimas. Pero quien cuida a ti y a mí es el Señor. Es lo que nosotros tenemos que poner en perspectiva. Muchos evangelistas me están llamando debo continuar, debo continuar, seguir viajando. Cuando hubo el problema de septiembre 11, pastor Cabrera, muchos me llamaron con miedo de seguir viajando porque terrorismo. Dijeron, yo tengo que seguir viajando, las misiones no pueden parar. Yo no puedo parar. Tenemos los 64 misioneros, tenemos que exponerlos al peligro porque ellos dependen de nosotros. ¿Usted cree que Dios es ciego? ¿Que Dios no ve el peligro? Ayer mismo llegamos en el hotel y oramos, ¿verdad, pastor? Junto con el hermano. Y que echara fuera del hotel todo lo que no era de él aquí. Sea que alguien estuvo ahí con virus y sea que no estuvo con virus o tocó aquí o la mano en la puerta o en el vano, sea lo que sea. Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo. Si la madre Teresa que era católica era una gran misionera en Calcuta que nosotros estuvimos ahí en India. Usted no quiere ver lo que es suciedad inmundicia de lo que es Calcuta. Ella trabajó en el medio de personas con enfermedades contagiosas como tuberculosis, enfermedades como lepra. Nunca se enfermó. Siendo católica, cuanto más tú y yo teniendo la sangre de Jesús, es increíble. Yo no entiendo todo este pánico, este pandemonio, este miedo, este terror que la gente está viviendo. Eso va a pasar, pero es el principio, vienen cosas peores. Sabes nada de lo que viene. Sabrá Dios lo que viene. Oramos para que pase con el virus. Mejor que espere un poco para que supiera lo que va a venir. Tú no vas a terminar tan rápido. Winston Churchill una vez fue invitado a dar un discurso en una high school. Fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Y el hombre que lo introdujo habló 20 minutos de quién era Winston Churchill y el gran primer ministro que dio de frente contra Hitler y los nazis y todo. Llevó unos 20 minutos y Winston Churchill con su bastón y su sombrero despacito llegó en el podio y listó su sombrero y dijo ocho palabras. Solo ocho. Dijo nunca, 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 desista. y se sentó. Eso fue todo lo que él dijo. Nunca desista. Nunca desista. Nunca permite que el diablo te dicte a ti lo que tú tienes que hacer. Nuestro Señor es Cristo. El diablo no tiene que dictar a ti y a mí lo que nos tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Sí, obedecer las autoridades, sí, si se cancela, terminó los vuelos, no se puede reunir, se da la iglesia. Eso, como mi esposa que es cubana dice, esos son otros cinco pesos. Esa es otra cosa. Pero aquí se va a seguir hasta cuando él diga. Amén. Hasta cuando él diga. Misioneros enfrentan necesidades tremendas. nosotros nosotros que hemos entrado en África y otras partes del mundo que para entrar de vuelta a Estados Unidos se tiene que tener un cartoncito amarillo porque se tiene que vacunarse contra yellow fever y tomar la pastilla contra la malaria y poner vacunas contra hepatitis A y usted tiene que tener un cartoncito amarillo porque cuando usted regresa a Estados Unidos cuando usted llega a la aduana y presenta tu pasaporte tú tienes que tener las vacunas que tú tomaste aquí antes de ir porque aquellos países sí están infestados con fiebre amarilla y malaria y eso y el otro para usted entrar de vuelta porque es posible que adquiriste allá para no transmitir aquí tienes que tener la tarjetita amarilla pero con Dios con tarjetita amarilla o sin tarjetita amarilla misioneros enfrentan en África cosas tremendas ellos no toman pastillas contra la malaria y muchos se han muerto de malaria ellos no toman pastillas contra hepatitis A hepatitis B tuberculosis y otras enfermedades sin embargo ellos enfrentan ellos y sus familias diariamente semanalmente mensualmente anualmente década tras década peligros tremendos por predicar el evangelio y aquí en Estados Unidos cualquier cosita una alarma todo el mundo gritando comprando comida enlatada y productos de higiene personal y agua porque se acabó el mundo no, no se acabó el mundo mejor mejor que se hubiera acabado y hubiéramos estado con el Señor mejor hubiera sido paz que hubiera venido ya estaríamos eternamente con el Señor ya no más viajes ya no más cajerío de libro y cajerío de libro tenga fe en el mundo dijo Jesús en Juan 16 en el mundo tendréis aflicción pero tenéis paz yo he vencido el mundo dijo Él hagan pruebas aflicciones enfermedades plagas virus whatever tsunamis terremotos no interesa tiene la fiebre suina y el ebola y ahora el coronavirus y aquí estamos todos ponga esa palabra en su corazón usted pasará murió en un momento dado en su vida cuando fue tentado dejar el ministerio encontró escrito al lado de su biblia si algún día fue tentado dejar el ministerio yo debo leer eso decía cuando seas tentado dejar el ministerio por alguna prueba o tribulación siga haciendo lo mejor que puedas al mayor número que puedas a todas las personas que puedas lo máximo del tiempo que puedas no desista nunca gloria a Dios no desista nunca no tenga miedo nunca nosotros hemos pasado fronteras enfrentado y salido entrado y salido entrado y salido usted cree que Dios no nos va a guardar ahora usted cree que nos vamos a chicar a algo así no no es que somos héroes no no somos héroes mucho por lo contrario somos humanos como cualquiera solo que confiamos y sabemos el Dios del cual servimos que de nada vale predicar a los demás Dios es grande es poderoso es sana y Dios está siendo reivindicado pero tú no crees para ti mismo segundo lugar dice exhortándoles a que permanecesen firmes en la fe o sea yo te exhorto a que tú permanezcas firme en la fe permanezca en el medio de la prueba y de la tribulación porque es aquí que es forjado el carácter de un verdadero hombre y mujer de Dios colegios bíblicos universidades teológicas podrán formar a un hombre o una mujer de Dios teológicamente e intelectualmente pero es en la unidad en la oración en la prueba de la oración que lo forma espiritualmente que forma un hombre o una mujer que Dios lo puede usar en cualquier lugar en cualquier terreno Florence Chastwick fue una mujer la primera que intentó pasar desde la costa de California hasta la isla de Catalina nadar y el primer intento de ella ella nadó y nadó y nadó ella estaba muy frío y empezó a congelarse porque era muy temprano a las 5 de la mañana y su entrenador iba a un barquito a un lado de ella con su médico y su mamá y ella decía sácame del agua sácame del agua me está dando un calambre me voy a hundir me voy a hundir y cuando ella llegó a la playa tocó arena los reporteros del mundo entero vinieron a ella y dijeron usted sabía que estaba menos de una milla de poner su nombre en el libro de Guinness ¿cómo se dice? Guinness Book of Records ¿verdad? algo así dijo no es que yo quiero dar la excusa es que había una neblina presten atención una neblina que no me dejaba ver la playa yo pensé que faltaba mucho todavía pero yo volveré el año que viene dijo ella y un año exacto a la fecha entrenó y entrenó y estaba ella nadando estaba en un barquito su entrenador su médico y su mamá y ella dio el brazo dio el brazo y dio el brazo y dio el brazo desde la costa de California que son muchas niñas hasta la isla de Catalina y cuando su mamá decía falta poco falta poco ya había la misma neblina su mamá decía no no mira la neblina olvide la neblina mira lo que está detrás de la neblina y ella dio cuando vio tocó tierra los reporteros del mundo entero la primera sana la primera mujer en hacer eso y su nombre fue en el récord de Guinness o sea no desistió ella pudiera haber desistido cuando usted mira la neblina cuando usted mira la crisis usted mira el pánico usted mira el miedo la naturaleza humana es retraerse ir para atrás regresar acobardarse recuerda que ningún cobarde heredará el nombre de Dios precaución es una cosa falta de fe es otra precaución se toma pero se entra en el avión entonces Dios está en control una vez un grupo de turistas estaba en un barco y había mucha neblina y el el manejador de barco el piloto iba a mucha velocidad y los turistas reclamaron suba arriba en el segundo piso y dile al capitán que baje la velocidad y los marinos dijeron es que él está en el segundo piso desde arriba él no mira la neblina tú y yo miramos la neblina dijo el marino porque estamos en la primera planta Dios está arriba él no mira la neblina él mira por arriba de la neblina él mira por arriba de la crisis él mira por arriba de la plaga él mira por arriba del coronavirus él mira por arriba él aleluya alabado su nombre hará que usted salga adelante hará que usted venza que usted gane usted nació vencedor Cristo dijo al que venciere tú y yo somos llamados a vencer somos llamados a ganar aquí nada está para dar para atrás todos estamos a camino de la vida eterna una vez una carroza se quedó atascada en medio del fango del barro del lodo un sargento de al lado de afuera gritaba a sus soldados que empurrasen la carroza y unos intentaban alar los caballos y el sargento gritaba empurre la carroza anden los caballos pero él no entraba de momento llegó una carroza muy elegante con una carroza delante y una atrás y un señor muy elegante bajó sacó su sombrero puso no sé cómo se llama en español la manga la manga de la camisa para atrás y de su pantalón y entró en el medio del lodo y empezó a empurrar la carroza y el soldado vio y gritó más alto y dijo uno más uno más esto es esto es empurra la carroza bajó de una carroza muy elegante pero muy bien será un aristocata rico lo que sea pero hay que empurrar y el que entró dijo y por qué usted no entra y ayuda a empurrar la carroza porque yo soy el sargento dijo y el hombre contestó y dijo yo soy Abraham Lincoln yo soy el presidente yo te puedo mandar prender ahora mismo ay si se metió a empurrar la carroza muchos gritan de al lado de afuera aleluya están al lado de afuera de la lucha fuera de la batalla gritan y gritan pero no entran a empurrar hay que seguir empurrando la carroza de misiones hay que seguir empurrando la carroza del ministerio hay que seguir empurrando el trabajo misionero hay que seguir empurrando lo que es ganar almas hay que seguir empurrando la vida cristiana por más problemas enfermedades y pruebas que tengamos hay que seguir empurrando aquí nadie va a cancelar nada hay que seguir trabajando para él porque él murió por nosotros y hay que seguir empurrando oh den un aplauso al señor jesucristo de veras den un aplauso al señor jesucristo de veras gloria a Dios va a llegar momentos en su vida que usted va a enfrentar pruebas tremendas y tribulaciones tremendas esto no es nada todavía usted tendrá que tener el carácter suficiente para enfrentarlas en el año del 85 cuando era un jovencito de 21 años de edad yo fui a todos los países detrás de la cortina de hierro los países que se llamaban los países del este europeo que la unión soviética tenía el poder sobre ellos Polonia checoslovaquia hungría rumenía bulgaria yugoslavia y la unión soviética tantas familias con miembros que había estado presos o habían sido torturados en las cárceles de los países comunistas eso sí eso sí es prueba sacarte de tu hogar de tu familia separar niños lo que hacen los gobiernos comunistas sin embargo se cayó la cortina de hierro todo llega a su momento y todo llega a su día China durante años y años y años y años desde Mao Tse Tung desde antes que mató a millones de su propia gente mató a millones de cristianos y millones de pastores pusieron en la cárcel y torturaron y torturaron los ministros torturaron los misioneros todos los pastores Dios dijo ya 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 hasta aquí entonces Dios permite el coronavirus que empiece a matar a China con Dios no se juega hermano si hubiera quedado solo en China hubiera sido castigo suficiente para ellos pero no las cosas que se esparció el mundo entero los inocentes pagan por los culpables torturaron a los pastores y quemaron iglesias y derrumbaron y no avisaron ellos no son honestos ni sinceros no ellos mintieron a ningún comunista es sincero ningún comunista es honesto ningún como el viejo ese que está corriendo por el partido demócrata para ser presidente es un viejo comunista comunista pero tiene tres casas ¿verdad? tres mansiones ¿por qué no es comunista en Cuba en Nicaragua Venezuela? ¿por qué no es comunista en Bolivia? ¿por qué no es comunista en Vietnam Cambodia donde la gente solo tiene azúcar para poner en su café y ni café tienen? no creen en sus palabras es un viejo mentiroso hijo del demonio quiere traer el comunismo y el socialismo a este país ese país jamás será rojo jamás será comunista porque de aquí sale 5 billones de dólares a las misiones 5 mil millones de dólares sale a las misiones y el diablo está queriendo derrumbar la economía de ese país pero no lo va a hacer hay un Dios en el cielo hay un Dios en control hay un Dios todopoderoso que sabe y conoce todas las cosas y Dios sabe el día y el mañana tercer lugar dice muchas tribulaciones no dice pocas dice muchas la palabra griega tribulación tribulaciones será tribulado viene de la palabra tripis palabra griega del verbo tribo mientras son licencias 3-4 en la voz pasiva y vamos a pasar tribulaciones realmente todos los cristianos en una de las tres categorías estamos estamos saliendo de una tribulación estamos en una tribulación ahora o vamos a pasar por una tribulación pero todos estamos constantemente en tribulación todos estamos constantemente en pruebas constantemente en luchas usted entra en la internet y usted va a ver los satélites y nos criticar y hablar y decir eso y el otro y eso y nos amenazar que nos van a matar y eso y disparar y envenenar y ya nos han envenenado e intentado matar y aquí seguimos de pie y aquí seguimos hasta cuando él diga porque él es señor y el que te llamó dice Filipense uno él es poderoso alabado sea su nombre para mantenerte de pie poderoso muchas tribulaciones una vez un ingeniero construyó las vías e hizo un puente y dejó una máquina no sé cómo usted llama la máquina y un compañero le dijo un ingeniero porque tú la tienes ahí todo el día y dijo es mejor tener la máquina ahí para ver si el puente puede soportar lo que es el peso de la máquina lo que un día pasar la máquina con los carros de los vagones y no tener suficientemente capacidad el puente y caerse y matar a todo el mundo entonces Dios sabe hasta dónde usted puede llegar Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos llegar hasta dónde puede llegar la prueba la lucha y la tribulación Dios sabe usted no tiene que preocuparse nosotros no tenemos que dar un consejo a Dios o enseñar a él como él gobernar los asuntos del mundo él es señor suficiente él ha gobernado hasta ahora solo y de seguro él no necesita de mi ayuda ni la tuya él es capaz de hacerlo solo él nunca ha pedido ningún consejo a nadie usted lee Isaías 40 y dice bien claro quién le ha pedido consejo quién le ha dado consejo quien le ha entendido la mente del señor tenga calma y tranquilidad vamos a salir de esta ya está derrotada este virus con el coronavirus en el nombre de Jesús calma tenga fe tranquila calma solo guárdate en la sangre de Jesús toma las precauciones que tienes que tomar pero sigue adelante tenga fe gloria a Dios tenga fe que él hará que usted salga victorioso y poderosamente mucho más maduro de lo que usted es ahora amén Richard Humberg sirvió 8 años en su primera condena en Rumanía porque él era pastor y lo entregaron a los comunistas después sirvió en su segunda condena 14 años sirvió un total de 22 años en la cárcel por perdicar su esposa Sabina sirvió 3 años en trabajos forzados un total de 25 años entre los dos y se hubieron presos por Cristo Richard Humberg el fundador del ministerio La Voz de los Mártires el ministerio que monitorea los países que más persiguen a los cristianos como Irán Irak Yemen Siria Cuba Vietnam Cambodia Laos China y ahí te doy una lista que sigue él monitorea a los países que persiguen a los cristianos y ha aumentado la persecución de una manera tremenda a los cristianos porque estamos en el fin estamos en el fin esto es uno de los señales que nos tocó nuestra generación vivirla hermanos que nosotros vamos a decir vívanos de ese momento hermanos nadie puede cambiar la escritura nos tocó vivir ahora tenemos que pasarlo nadie puede huir solo huye el que muere santo nos tocó ahora vivir y si tocó vivir lo tomamos de su mano y vamos a seguir acelerando hubo un momento cuando los evangelistas aquí en Estados Unidos empezaron a morir muchos evangelistas yo me preocupé y le dije si no no te vas a equivocar arriba los evangelistas que tú estás llevando tienes 70 75 78 80 años yo tengo 50 y pico no te vas a equivocar y murieron hombres de Dios tremendo que usted ya sabe y Didi Ávila y Jerry Farwell y Billy Graham y Oliver Walvers David Wilkerson y Paul Crouch y Terry Osborne y Bill Hill y otros hombres de Dios y yo fui en oración y dije señor no te vas a equivocar arriba de nada vale que yo vaya contigo quien pierde eres tú piénselo las misiones terminan los misioneros terminan las cruzadas terminan el instituto bíblico termina yo no voy a hacer nada en el cielo absolutamente nada excepto la madre por toda la eternidad quien pierde eres tú si tú me tienes un osanito más vivo ganamos los dos hay que trabajar los viajes largos ya me cansan si me cansan si es me cansan pero hay que seguir cuarto lugar y último lugar dijeron y que entremos en el reino de Dios por menos de muchas luchas muchas pruebas muchas tribulaciones muchas aflicciones y muchas persecuciones es solamente es solamente a través de esta manera que vamos a entrar en el reino de Dios la puerta es angosta la puerta es corta es pequeña muy pocos son los que entran por ella quien dijo Jesús ancha es la puerta espacioso es el camino de la perdición y son muchos los que entran por ella quien dijo Jesús quien trata de entrar en la puerta estrecha los homosexuales no los lesbianos no los drogaditos no los perversos no quien trata de entrar tú y yo y Jesús dijo y muchos procurarán entrar y no podrán fíjense bien entonces ponga esa palabra en su corazón y todo aquel que dice señor señor entrará en el reino de Dios sino el que hace la voluntad de mi padre entrará en el reino de Dios ponga esa palabra en su corazón y ponga esa palabra dentro de tu espíritu amén cuando usted estudia administración usted estudia presta atención prepárese para lo peor y espere lo mejor o sea guarda todos los recibos si hay una auditoría de la AES usted ya tiene los recibos usted no va a salir corriendo a su contadora a buscar los recibos usted tiene todo en orden más ahora con QuickBooks y computadora y todo usted tiene todo en orden lo que usted hace es deducible usted tiene que tener recibo para probar no te va a dejar pasar de listo entonces usted estudia y usted espera lo mejor pero prepárate para lo peor si viene lo peor usted está listo si no viene pues nace de las dos maneras es tener la capacidad de saber que tú y yo somos un pueblo diferente que el diablo odia el mundo ya es de él el diablo quiere hacer daño a ti y a mí como él no tiene nada que perder y él ya está perdido él quiere hacerte la vida imposible a ti y a mí y quiero destruir nuestra casa nuestra familia nuestros hijos nuestra finanza los del mundo ya son de él ¿se entiende? como dicen los argentinos la bronca que él tiene es contigo y conmigo entonces tú y yo tenemos que darle por el lado que más le duele tomándote la mano en Cristo seguiremos hacia adelante cuando yo era niño chiquito y crecí en los bancos de la escuela dominicana en Brasil el culto de la mañana en las asambleas de Dios de mi estado en Brasil íbamos a las 10 de la mañana en la escuela dominical en el templo central a las 3 de la tarde era el culto en nuestro pequeño barrio un barrio pobre y por la noche regresamos a las 7 de la noche en lo que era el culto general pero desde las 3 de la tarde nuestra madre que está con el señor y mi padre también ella hizo dos trajecitos uno para mí y uno para mi hermana y nosotros chiquititos cantábamos aquella canción trabajar y orar usted lo conoce en la viña en la viña del señor ocupado quiero estar usted lo conoce seguro que Dios estaba ahí arriba del cielo y mirando diciendo tú quieres trabajar prepárate tú quieres trabajar para mí prepárate trabajar y orar en la viña del señor mi deseo es orar y ocupado siempre estar en la viña en la viña del señor porque todo lo de aquí lo ha terminado maranata ven señor Jesús maranata ven señor Jesús maranata ven señor Jesús Pablo acababa de ser apedreado pudiera haber cancelado las ciudades que iba a tener que pasar sin embargo no canceló esa campaña pudiera haber sido cancelada no se canceló ponga esa palabra en su corazón mientras no entremos en desobediencia civil que el gobierno diga porque hay que obedecer las autoridades romanos 13 dice bien claro el diablo nos va a dictar a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer el miedo y el temor paraliza la persona completamente paraliza la biblia dice profeos que el temor pone un lazo el segundo timoteo dice que dios no nos dio un espíritu de miedo y temor pero un espíritu de poder de amor y dominio propio está escrito no tengas miedo en fe ahora que venía fui pasar el TSA que es la seguridad del aeropuerto vacío casi todo hermano los aviones están vacíos se demoran como 30 minutos para salir la gente la gente salió en menos de 5 porque había como unos el vuelo trajo como unos 8 y esos aviones intercontinentales que caben 300 personas le dije para mí voy a tener el avión para mí solo voy a sentar donde yo quiero y si el piloto me invita siento allá dentro de la gavina y pregunté ¿por qué está tan vacío aquí? estaba hablando en el espalazón la gente tiene miedo de viajar no no tenemos miedo yo soy ministro cubierto en la sangre de Cristo yo no tengo miedo yo no temo a nadie gloria a Dios llamo a Dios y Padre me enseñó a ser hombre y Dios me enseñó a ser ministro no temo a nadie poder explorarlo poder venenarlo poder amenazarlo poder hacer lo que quiera con Cristo Jesús y lo que está escrito en su palabra que la victoria es nuestra no hay nadie que nos pueda tumbar denle un aplauso al Señor Señor Jesucristo denle un aplauso Pablo no canceló su viaje evangelístico itinerario sino que fue confirmó los ánimos de los discípulos exhortó a que permanecesse firme en la fe que entrasen el rey de Dios a través de muchas tribulaciones y que venciera todas las pruebas de la resurrección aleluya aleluya este misterio pongámonos de pie hermanos del rey de Dios el rey de Dios y que venciera el rey de Dios que vena de las pruebas el rey de Dios y que venciera